Y siguiendo con nuestra onda saludable, les tengo el día de hoy un delicioso pastel de plátano. Hay personas que le dicen también que es un pan. Hay diferentes recetas como para utilizar los plátanos porque ellos son muy dulces y realmente pueden ustedes hacer pasteles, tortas o postres sin añadir ningún tipo de azúcar. Hoy, antes de empezar a hacer este postre, quiero decirles que esta fruta deliciosa debe estar siempre en sus hogares. Sobre todo si tienen niños chiquitos, es muy muy buena porque tiene alto potasio. Les ayuda a equilibrar mucho también la presión, también ayuda al corazón. Pero algo que sí nadie lo puede negar es que nosotros los ecuatorianos amamos el plátano. Es una fruta que nos ha llenado de orgullo porque ha sido uno de los productos de exportación muy importantes en nuestro país. Así que acompáñenme hoy a hacer esta deliciosa receta. Bienvenidos al pan nuestro. Me encanta hacer con ustedes hoy esta pastel, pan, torta, cake de plátano. Esta receta, quiero confesarles que es un invento porque mi hija, Annalise, siempre me está diciendo que haga cosas sin harina, sin azúcar, sin lácteos. Entonces, ella es la que siempre me impulsa a estas cosas modernas, como digo yo, de cambiar las recetas. Y cogimos nuestra receta tradicional de torta de guineo. Y la convertimos en esta deliciosa pastel, torta o ponqué de plátano. Vamos a cortar tres plátanos. Mientras más maduros, más azúcar. Recuerden. Simplemente los picamos un poco para luego aplastarlos y hacer un puré. A veces cuando estamos de apuro ponemos todo en la licuadora, pero tener textura del plátano hace que el pastel sea mucho más rico. Cuando ustedes ponen todos los mismos ingredientes que yo les estoy dando hoy en una licuadora y utilizan la sartén, son los famosos panqueques de plátano. Así que copien bien los ingredientes. Vamos a empezar entonces aplastando este guineo o plátano dulce con el tenedor. Cuando ustedes están haciendo las papillas de sus bebés, para las mamitas que están con bebés chiquitos, una de las mejores papillas que ustedes pueden dar a sus hijitos es la de plátano. Y ponerle con unas gotitas de limón les encanta. Aplastamos entonces todo hasta que tengamos una papilla. Una vez que está lista la papilla, vamos a desirbir el dulce. Si están bien dulces, no llevan nada más de azúcar. Si no están tan dulces como las mías, que siento que le falta un poquito, van a utilizar un cuarto de taza de miel de maple. Vean. Me gusta utilizar esta miel porque tiene un bajo índice glicémico. Entonces, para no estar utilizando a veces los edulcorantes, utilizo una miel. También pueden utilizar miel de abeja, que también es muy sana. Reclamos bien, pero si es que usted tiene un problema diabético, utilice algún edulcorante. Vamos ahora a coger dos tazas de avena. Como ustedes ven, estas son hojuelas de avena. Y las vamos a licuar para convertir la avena en harina. Nuestra harina está lista. La voy a reservar. Vamos ahora a poner algo que suavice nuestra masa. Pueden ustedes utilizar o un puré de manzana si no quieren grasa, o pueden utilizar aceite de oliva, que queda muy rica. Pueden utilizar aceite de coco. Yo voy a utilizar un aceite de girasol, un cuarto de taza. Mezclamos bien. Ahora agregamos dos huevos. Y mezclamos. Primero los batimos bien y los vamos incorporando. Es importante que veamos siempre que no tengamos rastro de yema. Así nos aseguramos que todo esté bien, bien mezclado. Me encanta cuando hemos aplastado con el tenedor porque tengo unos trocitos. No sé si los ven. Tengo unos trocitos de guineo. Que eso es lo que nos perdemos cuando hacemos todo en la licuadora. Pero claro, no digo que no lo hagamos en la licuadora cuando estamos apuradas. Yo he hecho este pastel a veces en tres minutos, aunque ustedes no me lo creen. Más me demoro en coger los ingredientes que hacer el pastel. Ahora, a mis ingredientes secos les voy a poner. Bien. Media cucharadita de polvo de hornear. Y un cuarto de cucharadita de sal. Ustedes si quieren, aquí le pueden poner vainilla, canela. Yo lo dejo así. Pero son alternativas por si acaso ustedes quieran. Voy a mezclar aquí la sal y el polvo de hornear. Y ahora sí, voy a añadirlo a mi mezcla. Está el horno precalentado a 180 grados centígrados. O pueden ponerlo también a 350 grados Fahrenheit. Es importante que ustedes conozcan su horno. Es un horno medio. Una vez que está todo bien incorporado aquí, envuelvan bien desde abajo para que nada se quede sin mezclar. Vamos a poner ahora unos trocitos de nueces. Los vamos a romper con la mano. Más o menos una media taza de nueces. Y esta es opcional. A nosotros nos encanta, pero pueden poner almendras, macadamias, lo que ustedes quieran. O no ponerle nueces. Y lo dejan como un pan. Para el desayuno es delicioso. Como les decía, esta mezcla, así como la tienen aquí, está lista para que ustedes hagan unos deliciosos pancakes. Si no quieren hacer la torta o están de apuro, quieren hacer unos deliciosos pancakes sin gluten y sin azúcar, perfecto. Vamos ahora a coger un molde que debe estar engrasado. Y lo ponemos aquí. Lo vamos a llevar al horno por aproximadamente unos 20 minutos. Para que no se nos seque, tiene que ser húmedo. Pero antes de llevarla al horno, yo tengo un truquito que se les voy a dar luego de este corte. Ya volvemos. Antes de llevarla al horno, vamos a hacer el siguiente truquito que les ofrecí. Van a coger las nueces y las van a acomodar lo más bonito que puedan encima. Como es una mezcla espesa, se van a quedar así como ustedes las acomoden. Ahí, si quieren hunden unas más. Pero como ya tenemos en la mezcla un poco de nueces, solamente vamos a dejarlas que vamos a poner aquí encimita. Porque si ustedes quieren, dejan su pastel así, ya les queda decorado. O también pueden hacer una cobertura deliciosa que también se les voy a enseñar a hacer. Para que les quede ya un pastel de lujo. En su próxima reunión, usted dice que ustedes llevan este pastel bajo en calorías. Ponen estas nuecesitas. Y también les voy a poner, para darle color, unos arándanos. De esos que nos sobraron de la Navidad. Voy a ponerlo por aquí. Y así cuando salga mi pastel va a estar con todo esto. Lo voy ahora sí al horno. Siempre lo vamos a poner desde el centro del horno. Es necesario para que se pueda cocinar parejo. Ahora sí vamos a hacer la mezcla para este delicioso baño. Si quieren ustedes ya hacerlo, pero un postre espectacular así. Como de pastelería. Vamos a necesitar un queso crema bajo en calorías. O bajo en grasas. Si no lo consiguen, pueden utilizar un yogur griego bajo en grasas. Y lo vamos a endulzar. Puede ser edulcorante. Yo, como estoy en la onda de la miel de maple, le pongo un chorrito de miel de maple. Si ustedes no quisieran utilizar miel de maple, pueden utilizar un poquito de azúcar impalpable. Yo le pongo como una pizca, que siempre tiene como un saborcito que le da no sé qué, pero... Le pongo una gota. Mezclamos bien y se va a hacer cafecito, como ven. Y le vamos a poner un aroma un poco más fuerte que la miel de maple, que es la canela. Como un cuarto de cucharadita también. Mezclamos. Y vean, justamente como no tiene grasa, es muy fácil de mezclar. Muy ligerito. Y ahora le vamos a poner un poco de nueces picadas, más chiquitas. Así. Para encontrarnos con estas nueces. Bueno, esto es para los amantes de las nueces como yo. Me encanta. Y listo. ¿Quieren ver cómo quedó el pastel? Ya se los voy a mostrar. Mezclamos las nueces así. Y ahora sí. Aquí está nuestro pastel. Vean. Qué bonito que está. Tenemos que darle la vuelta. Voy a escoger este molde rectangular. Pero primero tengo que darle la vuelta así. Ahí. Vean qué fácil. Y la textura es como de un pan. Pero está, vean. Muy esponjocita. Me encanta. Vamos a poner entonces este delicioso baño de queso. Y vamos a hacer que caiga así. Por cucharitas. Porque da pena que se tape nuestra obra maestra. Y ahora uno que cruce todo el pastel. Y estamos listos. Pero como estamos cortos de tiempo, lo voy a hacer ahorita al final. Voy a enseñar la mejor manera de servir este postretán delicioso. Ya volvemos. Voy a enseñar la mejor manera de servir este postretán. Y estamos felices y contentos de poder servirles a ustedes este delicioso postret. Es tan cremosito. Vean. Muy rico. No sé si lo siento más como el panqueque de las mañanas, pero es algo que ustedes no pueden parar de comer. Lo prueban una vez. Y es importante la sal. Les cuento porque se siente esa mezcla de la nuez con la sal. Y es una cosa que es adictivo. ¿Cuál es la manera más perfecta de servirlo? Con un delicioso cappuccino con canelita encima. ¿Qué les parece mi cappuccino? Una delicia. Y estos detalles son los que uno realmente disfruta en la vida. Sentarse con una amiga muy querida, contarle sus penas, sus alegrías. Las cosas más profundas del corazón, con un delicioso pastel y un rico cappuccino. Que disfruten. Hasta la próxima.